La flor de Nochebuena es un símbolo universal de la Navidad. ¿Sabías que esta flor es originaria de México y Centroamérica? Su nombre original es... Cuetla Xochitl. Su significado es flor de cuero que se marchita. Esta flor era cultivada por los aztecas con propósitos medicinales. Las brácteas son las hojas grandes de color rojo y verde que simulan la flor para atraer a los colibríes y las abejas para salivar y así diseminar el polen y sembrar esta semilla. La flor se encuentra en el interior cubierta por las hojas rojas y es muy pequeña. Cuetla Xochitl se usaba también en el imperio del Anáhuac del antiguo México como un símbolo de la paz y durante las celebraciones al dios Huichilopochtli. Cuetla Xochitl se da en la época decembrina y cuando los españoles la descubrieron quedaron maravillados con su belleza y la integraron en su celebración de la Navidad para evangelizar a los aztecas y otros nativos de América. Su nombre científico es Euphorbia pulquerima y popularmente es conocida como Nochebuena. Flor de Pascua o Flor de Fuego o Paño, entre otros. Pero su nombre original es Cuetla Xochitl. En los años 1820, el inglés Joel Roberts Poinsett, quien fue el primer ministro embajador de los Estados Unidos en México, se llevó la semilla a su país, registró esta planta a su nombre en 1828 y la introduce en la élite estadounidense como propia. Por su majestuosidad, la flor Cuetla Xochitl causa asombro y su popularidad se extiende hasta Europa, en donde se introduce con el nombre de Ponsettia o Flor de Ponsettia. En 1899, la flor Cuetla Xochitl engalanó la Basílica de San Pedro el 24 de diciembre durante la misa oficial en el Vaticano y desde entonces se convirtió en el símbolo mundial de la Navidad. La flor de Nochebuena, Cuetla Xochitl, orgullosamente mexicana. Mi nombre es Valentina y mi nombre es Juan. Hoy los invitamos al resto de Navidad del Centro Cultural Verónica Robles. ¡Están listos! Tukituki, 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 tukitukita, apurate mi burrito que ya vamos a llegar. Tukituki, 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 tukitukita, apurate mi burrito que vamos a ver a Jesús. Viral te acerca a tus raíces. Arre, arre, arre mi burrito Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Ándale mi burrito que ya vamos a llegar Ya ha nacido Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Voy mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuka Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuka Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén